Duele aceptarlo, pero nuestro amor hasta aquí llegó Vete, vete, y no vuelvas más Y no, ya no vuelvas nunca más Y no, ya no vuelvas nunca más Y no, ya no vuelvas nunca más Románticamente Con estilo De amor Corazón Prohibido El afín de tu corazón Aleksito Vázquez Tu sentimiento Fue difícil aceptar Resignarme a perder tu amor Porque este tonto corazón De ti sí se enamoró Tu orgullo y tu vanidad Destrozaron mi corazón Pero a ti no te importó Mi llanto y mi dolor Solamente me dijiste El amor se nos acabó Ha pasado mucho tiempo Ahora quiere regresar Después que me dejaste Ahogado en el dolor Pero ya me resigné Vete muy lejos Ya no, ya no vuelvas maldito amor Ya no, ya no vuelvas maldito amor Ya no, ya no vuelvas maldito amor Ya no, ya no vuelvas nunca más Ya no, ya no vuelvas nunca más Ya no, ya no, ya no Te maldigo mala mujer Que te fuiste Me abandonaste Cuanto más te necesité Ahora Te maldigo mala mujer La marca que sí sabe Fue difícil aceptar Resignarme a perder tu amor Porque este tonto corazón De ti sí se enamoró Tu orgullo y tu vanidad Destrozaron mi corazón Pero a ti no te importó Mi llanto y mi dolor Solamente me dijiste El amor se nos acabó Ha pasado mucho tiempo Ahora quiere regresar Después que me dejaste Ahogado en el dolor Pero ya me resigné Vete muy lejos Maldito amor Y te fuiste Y me dejaste Un gran vacío del corazón Ya no Ya no Ya no vuelvas Maldito amor Ya no, ya no, ya no Vete lejos con tu traición Ya no Ya no vuelvas nunca más Ya no, ya no, ya no Te maldigo mala mujer Jimmy Lima Estudio sin récord Maldito amor Maldito era la emoción Maldito amor Juce desde el amor El amor